Hola muchachos y muchachas, me sorprendió eh esta noticia, bueno, o el programa llamado Pacha Cuyunchi, que es de eh Perú, que estarían de cierta forma para dotar blindados de combate ocho por ocho para ejército de ese país. Según lo que se ha trascendido a través del portal defensa punto com dice que el programa Pachi Cuyunchi para dotar del ejército del Perú vehículos blindados ocho por ocho. Y aquí los números vienen a saltar a la vista. Primero, se contempla inicialmente tresciento un vehículos de ciento setenta y ciento setenta y ocho de transporte personal, ciento veintitrés combate de infantería para reemplazar a los otros Unimog UR cuatro dieciséis y también a los Fiat Otomalera sesenta y seis catorce, catorce, G, I, y los vehículos seis, sesenta y seis, dieciséis, H cuatro por cuatro. Y aquí viene la lista. Sería el monto de inversión sería entre treinta y ocho y cuarenta y ocho millones de dólares que estarían previsto para adquirir vehículos blindados dieciséis APS y ocho y FB inicialmente. Se evalúan unos quince modelos ocho por ocho. Y aquí empieza la lista de ofertas. Está la bastante cortita, pero de cierta forma muy interesante. Están los M1126 Strike, que serían los Estados Unidos, que ya se lo ofrecieron anteriormente. Está el Terra 2 y tercero de también está el par tercero de FNSS de y el arma de Otocar de Turquía. Por lo menos eso dice el proyecto. Los requisitos técnicos mínimos de los blindados de transporte personal requiere la condición nuevo de fábrica cero kilómetros al momento de la entrega, es decir, van por vehículos totalmente nuevos. También está todo el tema la certificación ambiental de gases a partir del euro tercero y una garantía técnica de dos años o cuarenta mil kilómetros. Las especificaciones técnicas de los bichos tienen que ser no mayor a ocho puntos tres diez metros ancho no mayor a tres coma diez metros y una altura sin armamento no mayor a tres puntos treinta metros. Tres metros con treinta centímetros. Tiene que tener un peso en combate de treinta toneladas, es decir, son bastante pesados. Tiene que tener una tripulación de tres más siete infantes. Además debe tener estructura modular y estar dotado de sistema de control climático, contra incendio, absorción explosiva, etcétera. Además, dentro de eso también tiene que tener una, por lo menos, una velocidad bastante prudente de ochenta kilómetros por hora, una autonomía muy importante de quinientos kilómetros. También se le ofrece que pueda subir obstáculos de cero coma cincuenta centímetros del suelo, una zanja de uno punto cincuenta metros, es decir, un metro y medio, y también badear más de uno coma cinco, un metro y medio de agua, y contar con dirección mecánicas, asistida hidráulica. Interesante el proyecto Pacha Cuyunchi, para dotar de blindados al Perú. ¿Les gusta a ustedes esto? La verdad, la cosa, esta publicación salió el día, eh, veinticinco de octubre del año dos mil veintiuno. Vamos a ver qué pasa, porque hace rato que Perú viene hablando de los proyectos de los vehículos ocho por ocho y también otro tipo de material. Así que chicos, vamos a ver qué pasa con el tiempo con el Perú. Se le habían ofrecido los strikers americanos en la época de Donald Trump, al presidente que al final terminó quedándose, bueno, lucharon por corrupto, pero bueno. Son cosas que pasan en la política.